Tu amor me trae, este amor que va Con vuestra vida en el caume de solas Puedo hacerse a solas, con una gaja que Guardar esto que no haré Que gira insieme a noi, anche quando a voi Guardar esto que no haré Que gira anche con noi, quando al giorno di solas Sonate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!